Hola, hola, ¿cómo están? Feliz martes. Hoy estamos ya a 24 de mayo. Son las 2 con 10 de la tarde. Por aquí andamos mi fiel compañerito de todos los días, de todo el día. Santiago Velasco. Estamos aquí esperando a que salga Desiree del trabajo. Ella sale a las 2, entró a las 8 de la mañana. Vengo por ella y de aquí nos pasamos por Vialín. Ya saben el recorrido. Estamos comenzando el vlog ahorita a las 2 de la tarde porque me la pasé en la mañana un poquito ocupada editando un vlog. Me pasé limpiando un poco ahí en la casa y preparando el lonche porque mi esposo acaba de llegar hace un ratito a comer a la casa. Hoy no fuimos a llevarle porque tenía que venir a sacar unos carros del garage porque Héctor está trabajando. Al rato les voy a platicar el negocio, el nuevo negocio de Héctor. Pero ocupa espacio para trabajar. Entonces vino a sacar unos carros mi esposo para que pueda trabajar. Y vino a la casa a comer es lo que les quería decir. Nada más que Desiree me texteó ahorita y me sacó de onda. Pero sí, por eso vino a comer a la casa y no fuimos a donde ya habían visto el parquecito ahí o el lugar donde está la sombrillita, los arbolitos, todo eso. Ahora no fuimos. Y estuvo bien porque tengo muchas cosas que hacer en la casa. El día de ayer, el día de ayer no vloggeé, no vloggeé, chicos. Los lunes es un poquito más complicado empezar vlogs porque empiezo la semana y como el fin de semana a veces no estamos, pues prefiero agarrar el lunes para hacer limpieza, como no general, pero limpieza de la casa más completa. ¿Qué pasó, mi amor? La pelota, ay, tu pelota. Déjenme, le doy la pelota a Santiago. Ten, papi. Ay, no puedo. Ahí está, ahí está. Así que hoy martes estamos comenzando el vlog. También les acabo de subir un vlog el día de hoy de cuando Desiree se fue a tatuar. No les he mostrado los tatuajes de Desiree. Creo que ella mostró unos en su Instagram. Si no la siguen, por aquí les dejo el Instagram de Desiree. Pues sí, se tatuó, se hizo dos tatuajes. Miren mis uñas, ya están bien feas, me las tengo que arreglar. Pero yo no los he mostrado aquí. Entonces, hasta que ella los muestre en su canal, como ya les habíamos dicho, pues hasta que no salga de la escuela de vacaciones, ella va a subir su primer vlog porque la verdad es que ahorita anda bien estresada, súper estresada con la escuela y el trabajo. Que no le da tiempo de pensar en otra cosa. Le dejan muchísimos trabajos, proyectos ya finales para entregar. Y anda bien, bien estresada la pobrecita. Entonces, denle chance, denle chance y yo la voy a apoyar, le voy a enseñar cómo lo haga. Y pues primeramente Dios empieza a subir vlogs. Ella no creo que lo esté pensando hacer como de subir de diario muy seguido porque no tiene mucho tiempo. El trabajo y la escuela, la verdad es que le consumen mucho tiempo. Pero cuando tenga sus ratos libres y ella pueda vloggear y empiece a agarrar confianza, ya van a ver que ella va a empezar a subir un poquito más seguido, yo creo, ¿verdad? Ojalá así sea. Y este, ¿qué más les iba a platicar ayer, chicos? Déjenme les voy a platicar. Este, Santiago, bueno, me han pasado dos sustos. Este, la semana pasada y ayer. Yo no sé, estoy como en una rachita que digo, ay, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Bueno, les voy a contar el primer susto. Ya pasó y me siento bien y ya puedo decirles lo que sucedió porque ya no, ya no estoy tan asustada. Pero el viernes pasado, no este, el antepasado, que fue... Déjenme, les estoy platicando porque Desire todavía no sale y ya va a venir. A ver si alcanzo a platicarles rapidito aquí en el carro. Ya saben, las pláticas con Tania en el carro. El viernes, no, sí fue este viernes, perdón. Este viernes que pasó, que fue el día 20. Bueno, me dediqué a... Me pensaba dedicar a hacer limpieza profunda en mi recámara, a organizar cosas, tenía una ropa que doblar, sacudir y cosas así. Entonces tenía una ropa en la cuna de Santiago. Santiago no duerme en su cuna porque él está acostumbrado a dormir con mi esposo y conmigo, entonces desde chiquito. Entonces él se acostumbró, pero ocasionalmente lo pongo en la cuna con sus juguetes para que me deje hacer cosas, este, como barrer o trapear para que no se vaya a caer o así, ¿verdad? Entonces lo pongo en la cuna para que se entretenga un ratito con la televisión. Obviamente yo ahí en la recámara con él, no lo dejo solo. Bueno, pues estábamos ahí en la recámara, lo puse en la cuna, me puse a sacudir unos burós. Y yo estaba dándole la espalda al niño cuando de repente escuché un golpe y que lloró. Ay, Dios mío. Cuando volteé, era Santiago en el piso. No sé, bueno, no lo vi como se cayó, pero creo que puso el pie, sacó una piernita y se volteó. Nunca había hecho eso y pues es que estaba, el colchón estaba bajito, o sea, no, no estaba alto, estaba bajito, pero alcanzó. Alcanzó y este, pues se volteó y se cayó, se hizo un golpe aquí en la cabeza. Yo me asusté muchísimo, se quejaba de su brazo. Yo pensé que se había quebrado el brazo. Gracias a Dios no fue así. Y ese día me lo llevé al doctor, lo revisó el doctor. Esto fue como viernes a las 12 del mediodía. Lo revisó el doctor, me mandó a hacerle rayos X. Enseguida a mi esposo, o sea, le pasó eso. Le dije a mi esposo, se vino del trabajo, nos fuimos al doctor y lo revisaron todo eso. Me mandaron a los rayos X. Nos fuimos a los rayos X y pues todo el fin de semana, así como que pasé medio, el viernes toda asustada. Y sábado ya, porque ya lo vi, o sea, no tuvo convulsiones, no vomitó, actuaba normal. Pero obviamente lo estaba observando por cualquier cosa, pues a emergencias. Pero todo bien con él. Y así sucedió. No lo dejé dormir luego. Luego por bastantes horas no lo dejé dormir. Como pasaron como unas 6 horas y no lo dejé dormir. Ya hasta más tarde. Entonces, pues lo estuve observando y todo estuvo bien dentro de lo que cabe normal a como él actuaba. Obviamente se quejaba pues de que le dolía su brazo. Pero es que Santiago no se aguanta. No se aguanta, no se aguanta. Y por eso, no sé si en un vlog pasado le vieron como un golpecito aquí. Pues fue de eso, porque cayó de cara. Yo digo lo bueno, que cayó de cara y no de nuca. Pero bueno. Entonces anoche le bajamos el... No duerme en la cuna, como les digo. Entonces anoche le bajé el colchón lo más, lo más que se baja. Porque estaba uno penúltimo, en un nivel penúltimo. Entonces lo bajamos hasta el último nivel para que quedara lo más bajito. Le dije a mi esposo, mételo a ver cómo queda de tan alto. Y aún así subió la pierna para salirse de la cuna. Le dije no, sácalo. Lo sacamos y lo que hicimos fue quitarle las barritas de enfrente. Y ya quedó como una camita. Le dije así se va a quedar ya, porque otro susto como ese, no un golpe. No, no, no. Entonces ya, dije no. Se le quita el barandal y así se va a quedar como cama. Ya cuna, Santiago ya no tiene cuna. Gracias a Dios los rayos X salieron bien. Ayer fui a llevarlo al doctor otra vez. Y el doctor me dijo que estaba muy bien, que no tenía huesos quebrados. Que todo estaba bien. Pero esos sustos chicos, ay Dios mío, yo me estaba muriendo del susto. O sea, alcanzó a meter el pie y se cayó. Se cayó, desgraciadamente fue un accidente y a todos nos puede pasar, pero ya no, ya no. Y eso fue el viernes, ¿verdad? Ya salió Desri. Y les voy a platicar el otro susto de ayer rapidito. Take your time. Digo, va a salir Desri. Digo, va a salir Vianney. El otro susto de ayer fue que Vianney salió a jugar con unas amiguitas. Bueno, salió a jugar con unas amiguitas. Un amiguito y dos amiguitas ahí enfrente de la casa. En el cancel de la casa hay un este, para poner el broche de la barrita. Como un brochecito y ya ven, se meten un hoyito. Yo escuchaba que se estaba quejando un niño, no llorando. Como que decía, ay, ay. ¿Verdad? Se quejaba. Bueno, tú no estabas. Se quejaba y yo reconocí. Luego, luego, es Vianney. Salí a ver qué estaba pasando. Y en cuanto me dio Vianney, gritó y soltó el llanto. Má, pero en inglés me dijo, de verdad. Me dice, mami, ayúdame. Se me atoró el dedo. Y me asustó. Dije, ¿dónde? Y yo corría a ver. Tenía el dedo, este dedo de en medio. Lo metió en el agujerito donde entra el pasador del lock, del candado del cancel. Y lo tenía atorado. Pues, yo tenía el niño sentado. Lo bueno que yo tenía el niño sentado en la silla de comer. Y este, lo único que hice fue, mi esposo estaba en el garage. Corría al garage y le dije, ayúdame, Vianney, que se le atoró el dedo. Ya vino mi esposo, Héctor, estaba trabajando en lo que luego les voy a platicar qué está haciendo. También se asustó. Este, yo bajé. Yo agarré un aceite que tenía en el baño, un aceite de almendras para ponerle en el dedo para que se le deslizara. Pues, ahí tardaron como unos 10 minutos. Yo creo que tratando de sacarle el dedo, yo estaba bien asustada. Llamé a 911. Cuando ya la operadora me estaba pidiendo información de dónde vivía y todo para mandarme, pues, ayuda. Vi que Vianney ya se acercó a la puerta de la casa y me dijo, ya, ya me lo saqué, ya lo saqué el dedo, ya me lo sacaron. Entonces, ya le dije a la operadora que ya todo estaba bien. Me dijo, está bien la niña, ocupa su ayuda, bla, bla, bla. Le dije, no, todo está bien, solo está asustada, muchas gracias. Y ya, colgamos, no me mandaron ayuda. Pero, o sea, una tras otra, chicas, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando, Desiree? Yo no sé, yo solamente sé que estoy estresada por la escuela y tengo sueño. ¿Ven lo que les digo? Está estresada por la escuela. Pero no sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Estos niños son muy vagos. Santiago y Vianney de plano son muy, muy vagos. Tengo que tener el ojo más alerta con ellos. Como les digo ya, la cuna de plano ya no es cuna, es cama, ya no es cuna. Y está bajita para que si se cae, no sea tan fuerte el golpe. Y Vianney yo creo que ya aprendió la lección. Pero bueno, ya hablé mucho, nos vamos a recoger a la niña que mete los dedos en los pasadores, a Vianney, a la escuela. Y este, aquí nos seguimos viendo. Acabamos de pasar aquí al P.O. Box y miren, me llegó un paquete de Numi. Este, en la casa más tarde les muestro lo que es. Yo también estoy muy emocionada por ver este producto. Ya pasamos por Vianney. Hola chicas. ¿Cómo te fue ayer Vianney? Bien. ¿Qué te pasó ayer? Se te atoró un dedo, ¿verdad? Ayer fue mal. Mal, ayer le fue mal. Esperemos que hoy sea un mejor día. Ayer. Ayer, sí, se te atoró un dedo mal. Ay, yo creo que no te vea. ¿Cuál dedo fue, a ver? Ese. A ver, y no tiene marca. ¿No tienes nada? Ay, qué bueno. ¿Te asustaste? Sí. ¿Mucho? ¿Verdad? I bet I was screaming so loud. Estaba brincando bien. Pero es que eres vaga. Igual que este otro, miren, los dos. Buenas tardes, ya comimos muy rico. Carnita encebollada, hice una sopita de fideo. Me salí de la dieta hoy. Es que vinimos aquí a Michael's porque Héctor tiene que hacer un proyecto y como siempre, a última hora, piden el material. Amar, ¿tú también agarras cosas a última hora? Yo no voy a la escuela. ¿Pero para tus trabajos? Para mis trabajos, pero yo no voy a la escuela. Pero son trabajos. Siempre, no sé si a ustedes les pasa, pero siempre piden el material a última hora. Le digo, ¿para cuándo es el proyecto? Para mañana. Ay, niño. ¿Y tú agarras el, voy a decir, cuando vas a hacer tus uñas? ¿Cómo me voy a parar? ¿No tienes pegamento, Diego? Y vas el mismo día. Yo no estoy trabajando ahorita. Pero vas el mismo día que vas a hacer las uñas. ¿Puedo ir a Little Nature? Acabo de llegar a la casa y ahora sí voy a abrir el paquete que me llegó en el P.O. Box. Entonces, ¿qué les digo? Es de la marca Nomi. Este, a ver, si puedo abrirlo sola. Aquí está Desra ayudándome. Santiago estaba dormido cuando fui a llevar a Héctor al Michaels. Y ahorita acaba de despertar. A ver, déjenme abrir primero esto. Porque creo que, a ver, con una mano no puedo. Miren, pues aquí está lo que me enviaron. Y que estoy muy emocionada por estrenarla. Miren, es una plancha. Se llama... Déjenme sacarla si les enseño bien. Miren, pues es una plancha para el cabello. Y esta es la Megastar Flat Iron. Y, pues, este, la voy a estar utilizando. He visto buenas reseñas de ella. Se me acabó la pila, chicas. Pero les estaba diciendo que, pues, me llegó esta plancha de la marca Nomi. Que voy a estar probando. Ya que veo que tiene buenas reseñas. Esta les había dicho que es la Megastar Flat Iron. Y también tengo un código de descuento. Así que por aquí se los voy a dejar. Para que lo utilicen. A las que les gusta plancharse el cabello. A mí me encanta plancharme el cabello. No lo hago todos los días. Pero me gusta más que, este, hacerlo ondulado. Pero con esta pueden hacer... Liso el cabello. A plancharlo. Y también hacer unas beach waves. Unas onditas así sueltas. Entonces la vamos a estar probando. Esta es la plancha. Es de una pulgada, me parece. A ver. Ah, ya la quiero probar. Quizá mañana me voy a planchar el cabello. Y vamos a ver cómo queda. Si mejor que con la que tengo. O, este... O la otra... Si está mejor esta o la que tengo. Vamos a ver. Pero miren, tiene un peso. Está livianita. No está tan pesada. Y, este... Pues aquí tiene los botones para encenderla, subirle y bajarle la temperatura. Esta llega hasta 450 grados. Y se ve muy buena. Es de una pulgada, creo. Así que miren. Eso es lo que les quería mostrar. Que me llegó en el P.O. Box. Y bueno, pues ya la estaré utilizando mañana, yo creo. Me encanta el color. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va hoy? Este jueves. Ya estamos a 26 de mayo, si no me equivoco. Ando perdida siempre en las fechas. Sí, hoy es 26 de mayo. Es la una y media. Ya casi una y media de la tarde. Y les cuento que estoy continuando el vlog del miércoles. No, del martes, perdón. Porque ayer miércoles les iba a grabar, pero siempre no pude grabar por X razón. Entonces vamos a continuar el día de hoy el vlog, hoy jueves. Y bueno, ya voy a ir por V&A porque desde el día de ayer miércoles están saliendo a la 1.25, lo que es miércoles, hoy jueves y mañana viernes. Ya porque es el fin del año, el fin del año escolar. Entonces ya mañana es su último día de escuela. Y pues ya están saliendo temprano. Así que ya me voy a ir por V&A y de pasadita vamos a ir al supermercado a traer todo lo que necesitamos de despensa. Así que nos van a acompañar. Nada más que ahorita tengo que despertar a Santiago. Estaba dormido. Tiene ya rato dormido. Lo tengo que despertar para irnos porque si no vamos a llegar tarde por V&A. Ay, se fue la luz. Pero bueno, chicas, pues bienvenidas. Me di una manita de gato, así rapidito. Está haciendo un calor el día de hoy. Y ayer también estuvo haciendo mucho calor. Pero siento que me estoy derritiendo. Ay, estas no son. Estas no son, papi. Vamos a comprar otras, ¿ok? A ver, vean ahí. Están comiendo el bolillo. Ya salimos del supermercado. Ya compramos la mayoría de las cosas. Nos hace falta pasar a Walmart y es todo. Y a la casa. Y a la casa. Por aquí está V&A que ya has salido de la escuela. Ya. Ya mañana es tu último día de escuela, ¿verdad V&A? Ya. ¿Estás contenta? No. ¿Por qué? Porque también empezamos bien. Ah, pero luego los vas a ver otra vez. Van a ir en otras clases por eso. Pero los vas a ver en la escuela. No. ¿No? Sí. Bueno, pues miren ahí ya unas cositas que llevamos. Me gusta mucho este pinol. Vamos a subir todo a la camioneta para pasarnos rápido a Walmart. Y ya irnos a la casa. Pues acomodar todo esto. Chicas, ya hace un ratito que llegué del supermercado. Nada más que llegamos corriendo V&A, el niño y yo. Porque ya tenían hambre. Yo también ya tenía mucha hambre. Así que por hoy hice unos lunches de pollo. Por ahí anda Desiree. Que acaba de llegar de la escuela. Desiree. ¿Cómo estás, Desiree? Hola. Bien. Muy. No sé ya. Ya no sé cómo siento. Ya mañana es el último día o cuándo es. No, hoy. Ah, ya. Tengo un papel que hacer, que escribir. Pero nomás me faltan dos páginas más y páginas más. Y ya vas a terminar con eso hoy. Ah, bueno. Y ya hasta el otro semestre. Va a ser un junior. ¿Te quedan qué? ¿Dos años en la escuela? Ya. Dos años le quedan. Acaba de llegar. Se fue desde las ocho de la mañana. Y apenas llegó. Son las seis de la tarde. Estuve con mi novio. Ay, ¿cuál novio? ¿Cuál no me has platicado? No tiene novio. Ya me hubiera dicho. Ay, que ganas tiene de novio. Aquí, chicos. Pasen a dejar su... ¿Cómo se dice? Su resume. Mi resume. Sí, aquí déjenlo para que Desiree lo... Su currículum. Sí, single, ready to meet. Ay, Desiree dice que está solterita y en busca de novio. Estoy justificada. No es cierto, está jugando. Pero sí está soltera. Sí está soltera. Por ahorita. Pero bueno, les decía que acabo de llegar del... No, que acabo de llegar. No, que hace rato llegué del supermercado. Me puse a hacer de comer. Comimos unos lonches de pollo porque ya era un poquito tarde para de aquí a que llegaba del supermercado y me ponía a cocinar. Y como no tenía nada, nada, nada de despensa en la casa, dije algo rápido. Pero les voy a mostrar lo que compré para, pues, a ver cuánto nos dura. No sé, más de una semana tal vez. Unas cosas, otras cosas son como de que ya se habían terminado y había que volver a comprar. Pero les voy a mostrar, miren. Miren, pues aquí lo puse ya todo en la mesa. Ya lo saqué de las bolsas y ya está listo para ahorita acomodarlo en su lugar. Pero miren, compré, pues, un montón de frutas y verduras. Compré naranjas, compré mangos, compré, este, papaya, melón, pepinos. Por aquí tengo manzanas. También compré plátanos para el niño que le encantan los plátanos. Y luego también compré, este, pues, verduras, nopales, cebollas y tomates. Lo que se necesita de todos los días. Lechuga, cilantro, este, unos bolillos porque hicimos, les digo, los lonches de pollo. ¿Qué más tenemos por acá? Frijoles, arroz. Me gusta este arroz jazmín. Compré también unos champiñones. También compré estos tomatitos grape o los cherry. Más bien esos son los grape, los chiquititos porque me los pusieron en el menú. Muchas de las cosas que tengo aquí son, este, de las que me puso Karen en el menú que voy a estar haciendo este mes. Así que, por eso, hay mucha verdura, mucha fruta. Aparte que voy a estar haciendo unos jugos que me puso a hacer también ella. Y, este, bueno, compré también jamón. Miren, me encanta este. Sopita para el niño. Porque mañana pienso hacerle un caldito de pollo y ponerle un poquito de sopita en el caldito. Una latita de elotes, apio. Por acá tengo esos jarritos que le encantan a mi esposo porque... Por acá tengo jarritos. Miren, de estos les gustan a Héctor y a mi esposo. Son los únicos que toman refresco. Y, pues, estos se los llevo para la hora de su lonche a mi esposo. Y Vianney hoy quería una coquita. Miren, nos encontramos esta en el supermercado. Una coquita chiquita que se la iba a tomar con su... La iba a acompañar con su comida y se nos olvidó. Se nos olvidó que la teníamos ahí y, pues, no se la tomó. Por acá tenemos piña, naranjas. ¿Qué más compré? Queso cottage. También compré yogurt... Déjenme les muestro. Yogurt chobani del plain. No tiene sabor, no tiene nada de eso. Es sencillo. También queso para las quesadillas. Les gusta mucho este queso para ponerle en las quesadillas a mis hijos y a mi esposo. Por aquí tenemos huevitos, queso fresco, panela, crema de cacahuate, limones, ejotes, aguacate, cebolla. Acá que hay chilitos de amor. Por acá tenemos esta leche de almendras que me gusta mucho, de almond breeze. Y este es el... Ay, este es el juguito de mango que le gusta a Vianney, que ya lo abrió. Pero ese es el que le gusta a Vianney. Y me encanta a mí el pinol. Me gusta limpiar con este pinol, trapear, con este. Por acá tenemos cloro, este... Enjuague bucal, espinacas. Bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas. Así que ahorita vamos a acomodar todo. Me va a ayudar Desary. Y este, pues, ahí está. Ahora sí tenemos todo el supermercado aquí en la mesa. Y por acá tengo las carnes, miren. Compré pollo, pescado, milanesas y unas piernitas de pollo porque le voy a hacer a los niños un caldito mañana. Así que, bueno, pues, ahí está todo y ya ahora sí listo para ponerlo en su lugar. Salimos un ratito a jugar porque Santeguito andaba muy latocito. Tenía ganas de jugar en el pasto. Acá está la pelota, mi amor. Ven, mira. Ven ahí, tráelo. Mira, papita. Ay. Ay, tu pelota. Miren, por acá anda el conejito de Vianney. Ponlo aquí para que lo vean. Acá anda el conejito de Vianney. Miren, le compramos una percherita. Una harness. A ver, cuidado. Ay, se enredó. Miren. Qué bonita. Y le queda flojita, ¿eh? No está apretada para nada. Miren. Está. Está flojita. Ay, pero Vianney se la puso mal. A ver, déjense la acomodo. Ya, ahora sí se la acomodé. Es que Vianney se la puso mal. Pero miren, está flojito el. ¿Cómo se llama? La correa. Así que no le aprieta para nada. Anda a gusto. Mírenla. Mírenlo. Es niño. Ya le puso. Yo diciéndole, mírenla, mírenla. Es niño. Vianney le puso el nombre de Camilo Capuchino. Mira, papi. Ven. Pues tú le pusiste a Capuchino. Yo le puse Camilo. Sí, yo le puse Capuchino. Porque vean, tiene un color hermoso. Cuidado. Eso. Ay, qué chulo. Mírenlo. Se llama Camilo Capuchino. Es niño. Aquí vamos a estar un ratito para que Santiago se distraiga. También este Capuchino. Anda aquí jugando. Véanlo. Y se le voltea la correita. Esta la encontré en Amazon. Está bien bonita. Mírenlo. Él le encanta andar aquí afuera. Él le encanta andar también suelto en la casa. Porque corre para todos lados. Pero mientras el niño está dormido en la carriola. Pongo a Camilo a correr en la casa. Porque si no. Santiago lo pisa. Y pues lo puede lastimar. Pero veanlo. Ahorita va a comer un poquito de pasto creo. O anda oliendo. A ver. Ay, qué chulo. Y se deja acariciar y agarrar y todo bien. Es bien lindo este conejito. Vean. Y esa está. La correa me gustó porque así lo podemos sacar. Este. Al parque. Sí, tráetelo para acá. Porque puede haber una araña ahí. Este. Así puede salir al parque. O cuando voy con mi esposo al lonche. Ya ven que ahí hay mucho pasto. Así me lo llevo. Ay, ya se está quitando la correa. Vean. Miren. Se la está quitando. Y así no se nos va. Así anda más a gusto. Tiene como un mes y medio el conejito. No es este. Que es un bebé. Es de los chiquitos. De los enanitos. No crece mucho. Chicas. Solo pasaba a despedir el vlog ya. Porque ya este. Nos vamos a ir a descansar. Ya Vianney se fue a dormir. Mi esposo ya llegó. Ya le di de cenar. Ahorita el niño está jugando con él en la recámara. Jugamos un rato allá afuera. Y este. Ya nos subimos. Ya no hicimos más nada. Entonces este. Pues aquí vamos a acabar el vlog. Ya si Dios quiere. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Que pasen una feliz noche. O feliz tarde. Según a la hora que nos estén viendo. No olviden suscribirse al canal. Prender la campanita de notificaciones. Para que reciban. Este. Para que sepan cada vez que subimos un vlog nuevo. Y no olviden dejarnos un comentario que nos gusta leerlas. Así que nos vemos muy pronto. Bye.